¡Bravo, Brian! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Vamos arriba, dale! ¡Dale! ¡Andá, perro! ¿Cuántas veces te habrán gritado de todo, no? De la cancha. Son más feos que Falcion y... ¡Bajarito! Mal, ahí, pobre Julio, ¿no? Sí, claro. ¿Te escucha todo ahí en la cancha? No, no, ya una vez que te acostumbrás y es como que haces oído sordo a lo que hay afuera y se escucha solamente lo que pasa dentro. ¿Pero hubo algún grito que te sacara? ¿Sabés cuál es el que te duele cuando te dicen fracasado? No sé por qué te duele. Y vos mirás y decís, pará, vos estás atrás del alambrado, ¿cómo te puede doler? Cuando se acuerdan de toda tu familia, no, pero te dicen fracasado. Es horrible. No me vayas a decir fracasado, que me vayas a encontrar. No, está buenísimo porque, ponéle, ahora estoy haciendo temporada en el teatro y termino dando una... en Mar del Plata estamos, con chistes ya. Y termino dando como una charla para los chicos, porque me van a ver muchos chicos, ¿viste? De los sueños. Y ahí es cuando le digo que no se dejen decir que no podés lograrlo. Y ahí doy una charla que cuando tenía 12 años estaba en Boca. El coordinador me dijo, no, no vas a llegar a primera, sos muy chiquito. Y pongo en la pantalla todos los equipos que jugué, en Europa, todo. Y le digo, miren, miren cuando me dijeron que no podía. Así que, nada, contento de estar acá. Muchas gracias por invitarme. Te retiraste joven, ¿no? 33 años. Pará, te retiraste porque un poco te quemaste, ¿no? Y me quemó, me quemó todo lo que es el ambiente ya de lo que se transformó el fútbol. Y me fue cansando y en Brasil me decidí que todas las cosas que iba a hacer de mi vida lo iba a hacer con amor. Si no lo sentía, me iba a alejar. Y fue lo que me pasó con el fútbol. Dejé de amarlo, ya me costaba ir a entrenar. Al principio era una pasión para vos, era una meta, llegaste. Totalmente. Sabemos que no llegan todos de la gran cantidad de futbolistas a nivel mundial que se presentan. Son pocos los que tienen. Es el 1%. Claro. Y sin embargo llegaste pensando que eso era lo máximo y vos mismo después de muchos años... No, es que te va dando cuenta de que por ahí no es el ambiente o las personas que uno se necesita rodear. Y agarré y dije, hasta acá llegué, me tomé unos meses de a ver qué hacía. Y bueno, llegó el llamado de Agustín Fantasía para hacer streaming, que empecé con el tema del fútbol, el lado web del fútbol. Y después me llamó Marcelo y me dijo, che, venite al Bailando. ¿Y de una dijiste que sí? Es muy gracioso porque me llamó, tenía mensaje de, soy productora y leí el principio, ¿viste? Y me dice, por ahí me quieren poner una entrevista. Y me dice medio el boludo y me acuerdo que eran 10 de la mañana y yo había salido la noche anterior, estaba carabañado. Y me llama y me dice, soy caro, la productora. Y le dije, ¿qué productora es? Del Bailando, me dice, quiero que sea una de las figuras del Bailando. Le digo, caro, estoy de resaca, te puedo llamar media hora. Fui sincero. Claro. Empezó a reír, me dio un baño de agua fría y... Y de una después dijiste que sí. Sí, lo único que le dije, mirá, hablé con Marcelo, con el chato, le dije, si veo que la estoy pasando mal, yo dejo. Brian, tranquilo, vos manejate libre. Y la verdad que fue una experiencia increíble porque no me lo imaginaba, pero no pensé que iba a llegar tan lejos y bailar de la forma que terminé bailando. ¿Cuándo descubriste esa beta artística? Cuando cumplí 18 y fui al primer boliche. ¿Ah, sí? Sí, ahí me vi que bailaba bien. Sí, viste, cuando no tiene... Sí, sí. Es lo que nos pasa a nosotros, cuando no tenés la carita linda, tenés que bailar. ¿Qué bailarina te tocó también, eh? Te metí en la bolsa. Agarrás, me abrazaste. ¿Sabés cuánto garpa es? Cotizan bolsa. En la bolsa la basura está cotizando últimamente, pero ahí hay que cotizar. ¿Pero qué bailarina te tocó ahí en el bailando fue...? No, Soledad es increíble, sí. Y es de las mejores, de las pocas que quedan de la vieja escuela. Yo le digo la MILF, le digo la Cargo, pero tiene 41 años y no se nota. ¿41 años? Y la verdad que no podía haber tocado una bailarina mejor por estatura, por peso. Eso para mí fue ideal, sí. ¿Hubo algún ritmo que te costó más que el otro? Todo. Depende, porque si me aburría ponerle el tema, el urbano por ahí. ¿No te motivaba tanto? Sí, más o menos. Y como yo aprendí a actuar, fingí demencia y me olvidaba los pasos y no se notaba, porque en las cámaras no se nota. Pero por dentro mí decía, me comí 200 pasos. Qué divina la banda que te llevabas para apoyar. No, todo el tiempo, sí, mis amigos copaban toda la tribuna, todo. Mi hermano, bueno, se encargaba de entrar a todos. Y bueno, con Fer, Cristino, que estábamos laburando desde que arrancó el programa, feliz porque pude lograr un equipo sano que me acompañe, que era lo distinto al fútbol, ¿viste? En el fútbol, totalmente otra cosa. Acá era mucho más familiar y se notaba cada vez que íbamos en el certamen, la verdad que se notaba esa calidez, ¿viste? De que estábamos todos disfrutando como si fuese un cumpleaños. Nosotros entrábamos al programa, al estudio y era un cumpleaños. Bueno, hoy es tu cumpleaños, decíamos. ¿Verdad? ¿Hay algo que extrañe el fútbol? La competencia, más que nada. Por eso acá es competir a morir así, de esa manera. Pero lo que más extraña del fútbol es la competencia y los vestuarios. Igual eras competitivo acá mismo, ¿no? Re, recontra, sí. Y me hice muy amigo de todos los participantes, pero yo le dejaban claro que yo quería ganar. Y iba a competir, o sea, sanamente, pero sí iba a competir. ¿Llegaste a cruzar con Maxi de la Cruz? Sí, nos hicimos muy amigo con Maxi. Nos reíamos mucho porque nos tirábamos chistes y nos íbamos copiando. ¿Te la puedo robar? Dale, sí, sí. Y así, la verdad que con él hicimos una amistad muy linda. Viene a comer asado ahí a casa. Nunca pagó uno, ¿no? No, por lo menos acá, desde que lo conocemos en este canal. Nunca pagaba un asado. Capaz que allá es diferente. Después de tantos años de choreo de un lado y del otro, se compró una casa allá en Argentina. Yo te voy a pasar la dirección. No, si le caes un día, decís vos, no tenés otra. Cuando le tocás el timbre, no tenés otra que para. No, pero una gran persona. La verdad que nos llevamos muy bien. Compartíamos camarín y llevaba la guitarra. Nos poníamos ahí a cantar. La verdad que muy feliz. Brian, hablános de este video de Américo Jung. Bueno, todas las cosas salen así. Américo, yo me acuerdo que 2018, cuando era el boom mío de las redes sociales, tenía un millón y medio de seguidores en Instagram, me había comprado Newbell. Yo seguía la música de él hacía mucho tiempo. Me gusta mucho lo que él hace. Y entonces le escribo, consigo el número y le escribo. Soy Brian Sarmiento, me gustaría ir a verte. Brian, dice, ¿cómo no me avisaste? Voy a estar en un lugar medio turbio. Digo, yo te voy a ver igual. Y me lleva mi compadre Mati. Me acuerdo que era un sótano. Era heavy el lugar. Pero a mí no me importaba. Lo fui a ver. Me subo a cantar. Y después ahí perdimos contacto. Nos hablábamos de vez en cuando. Y hace dos semanas, Fer estaba haciéndome una videollamada a la noche. Y cuando atiendo me dice, a ver si lo conocés a este, quiero que laburen juntos. Y me lo muestra Américo. Y fue, hola, amigo. Y así que fue el, Cristino fue el Celestino de todo este romance que arrancó con el tema. Le digo, vamos a hacer una canción, dale. Le digo, ¿la querés que la agarremos de cero o querés que armemos alguna de que ya tenés? Y me dice, tengo la canción y me manda el tema que estamos bien. Y apenas la escuché me sentí muy identificado porque habla de las vivencias nuestras. Que salimos de un barrio muy humilde y después, si vos querés y te enfocás, lo podés conseguir lo que sea. Así que habla de todo eso y enseguida nos pusimos de acuerdo. Él se vino para Buenos Aires, grabamos la parte mía de La Voz en el estudio ahí de Pinky. Estuvimos en el Bailando, que me acompañó. Y nada, hoy estamos terminando de grabar el videoclip. Espero que salga. ¿Y la idea es seguir por ahí, por ese camino? Sí, me gusta. Me gusta. Lo que tiene la música es que canta cada perro, seamos sinceros. No sé, me miraste de nuevo, digo... No, no, me tengo de frente. No, no, me tengo de frente. Me tengo de frente, me de eso. Me teme, me tengo de frente. Mirá que Coco hizo exitazos. Mirá que bailaste mi coreografía y no sabés con quién estás enfrente. Vos no sabés a quién tenés enfrente. A ver. ¿Vos bailaste mi coreografía? ¿Sí? ¿Bailaste de mayonesa? No. Soy el creador, papá. Pero yo no te miré a vos porque... Uy, luego se recalentó. No te enojes, Coco. No te enojes, Coco. Pará, no lo dejes pegado. No lo dejes pegado. No te pongas a... No, no. Robri, ponela a ver si Brian lo saca. Ponela para que lo escuche en el piso a ver si Brian saca este tema. Ponela. Moviendo, moviendo. Vaya con gueto, moviendo la espanta. Este es el Lucas. Ah, este es el Lucas. No, no. Tiro. Poné un tema internacional, de verdad. Por Dios. Bueno, sigamos. No, y lo que tiene de lindo es que cuando me subo arriba a un escenario, tengo esa conexión con la gente. Y entonces, nada, me gustaría seguir por ahí. Sí, estaría bueno. Y con el teatro sí, también. Sí, estamos, como dije, ahí en Mar del Plata. Yo voy de jueves a domingo porque los otros días tengo compromiso en Buenos Aires. Estamos 12 de la noche, hacemos chistes ya, chistes ya se llama. Estaba Rodrigo Vagoneta y, bueno, estaba Soledad Bayona conmigo. Entonces, yo cuento monólogo de historias mías que me pasaron cuando era chico. Graciosa, le meto el chimichurri, obviamente, para que quede linda y graciosa. Y después termino hablando de los sueños para los chicos. Y después meto dos coreografías del bailando, que es el flamenco y el rock. Y termino contando unos chistes. Un choreo completo, ¿no? Es una cosa que... Hacemos de todo, olvídate. ¿La gente se tiene que ir contenta o se va contenta? O contenta, contenta. Y no le esperamos la puerta, ¿qué pasa? Que no te arreíste. Brian, ¿el tema activo surge en Banfield? En Banfield, sí. Porque de ahí surge también este tema, ¿no? Claro, igual ponele 2011, cuando yo llego a Argentina, de Europa, que estaba jugando en España. Me armé una bandita de cumbia y tocaba los timbales. Y hacía los coros. Después, cuando fui a Perú, que me había comprado un bar, era corista y tocaba el güiro. Y siempre estuve ligado, ¿viste? Y cuando me llama Julio, el cantante de los turnos, me dice, tengo un tema. Nos juntamos después a la noche. Le digo, ¿para qué crees que este tema? Y que suenen los boliches. Le digo, bueno, le falta una parte de perreo. Nos pusimos a tirar ideas y empezamos a hacer otro tema paralelo a Tamo Activo. Y terminamos primero el que habíamos arrancado después, Tamo Activo. Entonces, a ver, le digo, mirá si nuestro viejo no mirara. Haciendo esto, y nos diría, si vos hubieses ido a la colimba, no duraba ni dos días. Y ahí termina de enganchar el tema, ¿viste? Que dice, suena este tema en el baile también la guacha activa. Menea para abajo y para arriba esa colimba. Y quedó ahí, la sacamos y estuvo cuatro meses, número uno, con la cobra en Spotify en Argentina. Una locura. Impensada que se te presenta en el momento. Y no me pude dedicar porque yo estaba con el fútbol y la música te lleva más a la noche. Obvio. No es compatible. No es compatible y no me pude dedicar. Y ahora como no tengo el compromiso de levantarme temprano para ir a entrenar. ¿Pero seguís jugando el fútbol? ¿En los veteranos independientes? Estudio en los veteranos independientes los lunes a la noche se juega. Entonces, como que podés ir, ¿viste? Claro. Pero bueno, prefiero, cuando me invitan mis amigos, mi hermano, prefiero ir y cocinar el asado. Y no jugar porque son muchos años profesionalmente y... ¿Te gustaría dirigir? No. ¿No? No, no, no. O sea que te ves en el fútbol así, jugándolo así, de esta forma. No, y estando estudiante y se espor a la mañana de panelista y eso sí me gusta porque doy mi punto de vista de Ecuador y no del periodista. Claro, de haber estado dentro de la cancha, dentro del actuario. Y ahí es donde se arma el debate y está buenísimo para la gente. O sea, poder tener una visión desde otro lado. Soy más joven y me retiré hace poquito. Entonces, hablo del lado más humano. Bueno, a mí me gusta hablar del fútbol del lado humano, que la gente pasa por alto y se piensa que somos máquina y tenemos que meter 200 goles todos los partidos y estar bien. Y no, la realidad es que somos personas como todos, nada más que tuvimos la suerte de jugar al fútbol profesional. Dame un título de Cavani en Boca. Para mí es uno de los mejores futbolistas de la historia, de los mejores delanteros. Es uruguayo, así que me cae bien. Y el fútbol argentino es el más difícil del mundo. Le están pegando a Cavani, eh, por todo. Y hay que esperarlo. Perdón, le han pegado a Messi. Lo puteaban a Messi. O sea, los demás somos todos mortales. Y yo creo que le va a cambiar la racha. Pero te vuelvo a repetir, el fútbol argentino es el más difícil. Yo jugué en Europa, jugué en Brasil, jugué en Grecia, que es Europa también, pero jugué en muchos países. Y cuando vine de... Imagínate que yo vengo de España a Racing en el 2011 y tardé un año en poder jugar un partido. No es fácil, no es locura. Así que, nada, tengámosle paciencia. Totalmente. Gracias, gracias. Reyes, nos pedimos con un fuerte aplauso. Muchas gracias, eh. Gracias. Nos vamos. Nos vamos con la reina de la cocina. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao.